bienvenidos en este segmento de vagando con ph estamos en el municipio de chalatenango el departamento arcatao que está específica a racatao dice santiago y estamos específicamente en el festival del nance vamos a conocer un poquito más de lo que tiene este festival de lo que ofrece por allá se escucha una música entonces está ubicado en ese extremo y vamos a conocer un poco más de lo que hay si se fijan por acá este extremo hay ventas tenemos los portales parte de las calles empedradas tenemos también por allá en aquel extremo vamos a ver si el camarógrafo nos ubica dentro de los portales también hay cafés hay ventas hay un mire la belleza escénica de nuestra naturaleza que acompaña también a este bello municipio así es que también está pues tan su iglesia tiene la fuente que representa pues también la serpiente de lo que etimológicamente también se conoce en arcatao y vamos a caminar hacia este extremo para que veamos parte del festival del nance así es que me acompañan y por favor siempre no olviden que tienen que suscribirse a ph para que conozcan un poco más de lo que nosotros ofrecemos en este segmento así es que santiago nos vamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse y nos vemos en otro festival.